Muy buenas tardes a todos, un saludo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos en un sitio maravilloso, aquí uno respira la tranquilidad, el descanso, el bienestar, que es lo que esperamos de nuestro Señor Jesucristo, que venga pronto, y yo creo que Cristo viene pronto, 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 no va a tardar a venir, por eso reclamarlos a Él, que venga a buscar su iglesia, es lo que yo os pido en esta tarde. Por eso os quiero saludar, porque hoy de verdad que estoy contento de estar una vez más con vosotros y de poder extraer muchas revelaciones de la parte de nuestro Señor Jesucristo. El otro día os sabré del Señor Gracia y del Señor Ley, y hoy vamos a recogerlo, que el otro día no tenía mucho tiempo, y vamos a ver un poco las escrituras, porque lo que está pasando, me parece, es crucial, para todo aquel que no está convertido, no para los hijos de Dios, porque si Cristo viene ahora, es una oportunidad para nosotros. por eso, vamos a compartir algunas escrituras juntos. Cuando yo digo que en el libro de Génesis, el libro de Génesis, el libro de Génesis, nos dice muchas profetías para nosotros. Isaías 44, versículo 22, dice ya en aquellos tiempos, yo borraré vuestras transgresiones como una nube espesa, y todos vuestros pecados como una nube. Es lo que dice Isaías 44, versículo 22. Eso ya son profecías para después de la resurrección de Cristo Jesús. Es él que borra nuestros pecados y nuestras transgresiones. Isaías 59, versículo 21. Dice, esta la alianza, el pacto que yo hago con ellos, dice el Padre Eterno. Dice, la palabra que yo pongo en tu boca nunca se apartará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, para siempre y para toda la eternidad. Eso dicen, la alianza, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, Cristo Jesús. Isaías 60, versículo 1. Dice, levántate y alumbra, porque tu luz allega, tu luz allega. Y sabemos, sabemos que en las escrituras está escrito, yo reuniré. Mis brevis, de todos los países del mundo, y los traeré a su tierra, en Israel. Es lo que dice la palabra, por eso lo dice Isaías también. Por eso te dice, levántate, levántate y alumbra, que estés en la luz. 1 de Pedro 1, versículo 18 a 19. Sabemos que vamos a estar comprados por la sangre preciosa de Cristo. Son las revelaciones. Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas han subsistido hasta Juan el Bautista. Es decir, que subsistieron hasta Juan el Bautista y luego se acabaron. Esa ley ya no valía. No es que se ha muerto la ley, pero Cristo recoge el poder del mundo. Juan 1, versículo 17. Porque la ley estuvo dada por Moís, por un hombre. La gracia y la verdad venieron por Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Efecios 4, versículo 5. Sabéis que hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Es lo que dicen las escrituras en los evangelios como en el libro de Génesis. Y entonces, todas estas profecías que el Señor nos da, es para que vengamos a la gracia. Porque te dice que vamos a estar comprados de la ley y que vengamos a la gracia. Por eso, Hebreos 8, versículo 12. Nunca más me acordaré de sus pecados y ni de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Es decir, que Él los ha borrado. Hebreos 8, versículo 12. Hebreos 10, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Nunca más, no lo repite. Pero eso es para después de Cristo. Después de la reacción de Cristo. Romanos 1, versículo 17. Porque en Él, la justicia de Dios se descubrió. La fe en la fe. Cómo está escrito. Más el justo andará por la fe en Cristo. La justicia de Dios. La justicia de Dios ha estado declarada y descubierta por Cristo Jesús. En lo que nos dice en Romanos 1, versículo 17. Romanos 8, versículo 1. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que andan conforme al Espíritu. Eso dice Romanos 8, versículo 1. Para los hijos de Dios ya no hay más condenación. Corintios 1, versículo 1, versículo 30. Ahora, más de él sois vosotros. Semos de él, de Jesucristo. Más de él sois vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabeduría, justificación, santificación y redención. Todo eso son los dones que nos da Cristo Jesús. Jesús, Dios, nos ha comprado para él. Para recoger su creación. Lo que os dije en el vídeo precedente que he hecho. Que lo que estoy recogiendo porque el otro día no tuve tiempo. Dice Jeremías 23, versículo 3. Yo reuniré mis brevis que están en todas las naciones del mundo. Y las traeré a su país, a Israel. Que es lo que os he dicho en el versículo primero. Porque Dios, todo eso, había un propósito. Y el propósito es para nosotros. Para su creación. Esaís 6, versículo 10 a 13. Dice el Señor. Dice el Señor. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los ojos y las orejas. Para que vean y estén ciegos. Y para que oyan y estén sordos. E Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le dice, hasta que Israel le nazca. Cuando no quede más nadie. Que esté Israel destrozada. Que no sea más nación. Eso está escrito en las escrituras. Y dice, entonces, de sus raíces, nacerá Israel. Una nueva, una santa posteridad. Renacerá de este pueblo. Y sabemos que Israel fue declarada nación en el 1948. El 14 de mayo. Y por eso se dice. Por eso se dice que. Vamos a ver esto. Que no se puede mezclar la gracia otra vez. Con la ley. Yo pienso que estáis viendo lo que se está pasando. ¿Ha visto lo que se está pasando en Israel? Israel está en guerra. Pero no. Siempre está en guerra. Pero no como ahora. Ahora. Es diferente. Por eso os digo estar atentivos a este vídeo. Que yo os estoy. Este mensaje. Escucharlo bien. Escucharlo bien. Escucharlo. Ser atentos. Oír. Mateos 24. Versículo 14 a 20. Mateos 24. Versículo 14 a 20. Orar. Pues. Que vuestra vida. No sea. En invierno. Ni. En un sábado. Ni el día del sabat. Dice. Cuando venga. Cuando venga la fin. Es más largo. Tengo que coger el teléfono y mirarlo. Y es mucho más largo. Es lo que dice. Mateo. Cuando llegue el fin. Orar. Para que no venga. En invierno. Y que no sea. Y que no sea. Un sábado. Y no sé. Si se veis. A fijado. En el ataque de Israel. Ahora. En este año. 2023. La primera. Ataque de Israel. Fue. El sábado. De 7. Octubre. A las 4. La mañana. Un sábado. El día del sabat. Y por casualidad. El número 7. Son cosas queridas del Señor. Para que el pueblo israelí se arrepienta. Y venga. A la gracia de Jesucristo. Son revelaciones. Que yo quiero compartir con vosotros. Y entonces. Ahora. A clamar el Señor que venga. Que venga a buscar su iglesia. Que no tarde más a venir. Que lo que esperamos. Los hijos de Dios. Que venga. El Señor. Pienso que si os he dicho. Muchas revelaciones. El otro día. Lo dije. Era 18 minutos. No tenía tiempo. Y hoy. He querido. Seguir. Este mensaje. Y ya veis vosotros. Que todas las escrituras. Os dicen. Todo lo que ha estado. Anonzado. Ha sido para nosotros. En enseñanza. A fin que nosotros. Tengamos enseñanza. De lo que tenemos de hacer. Para. Enredar la gracia. De nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Ya os he dicho. Que no es. Un ministerio. Un trabajo. La gracia. No es. La gracia. La ley. No es. La gracia no es. Un ministerio. No es. Un trabajo. Es un don de Dios. La gracia. La ley. Es un ministerio. Y un trabajo. Por eso. Os dije. El otro día. Del Señor. Gracia. Y del Señor. Estamos casados. Con el Señor. Y otros. Que están casados. Con el Señor. La ley. La ley. Nunca muere. Porque ha muerto. Jesús. Que ha resucitado. Y nosotros. Hamos muerto. Y hemos resucitado. Con Cristo Jesús. Por eso. Él nos ha comprado. De la muerte. Porque en la ley. Estábamos muertos. Porque todo el fruto. Que dábamos. Y que hacíamos. Que podíamos hacer. Era. Para la ley. Y hoy. Lo que su dice el Señor. Que no quiere mezcla. No quiere. Que vuelva a ser la ley. Somos la esposa. De Cristo. Y todo el que vuelva a la ley. Vuelve con su primer marido. Y la gracia. Lo que te pide el Señor. Que seas. Fiel. Que lo honores. Esto es lo que te pide. No te impide hacer nada. Entonces. Venir a la gracia. Que Cristo viene. Cristo viene. No tarda mucho. A venir. Está en la puerta. Ya veis. Vosotros. Lo que se está pasando. Y lo que se ha dicho. La primer ataque. La primer ataque. Ha sido un sábado. Y un 7. De octubre. 2023. Ha sido ahora. Y Mateo 24. Versículo 14 a 20. Dice. Orar pues. Que vuestra huida. Que vuestro escape. No sea en invierno. Ni en un sábado. Cuando llegue el fin. Es ahora. No es el fin de la humanidad. Pero es el fin. Que Cristo viene a coger su iglesia. Es lo que yo me creo. Y julgo que es verdad. Porque Cristo está en la puerta. Sabemos. Que en esta era. De estos 100 años. Aquí atrás. Del 1900. Aquí. Miles y miles y miles. De judíos y cristianos. Entraron a sus tierras. En Israel. Que estaban. Fuera. En otros países. Y las escrituras dicen. Que era la fin de los tiempos. Los retraerá. Los va a reunir. Y están reunidos. Y ahora. En el 48. Israel renació. El 14 de mayo. Todo se cumple. Todo se cumple. Pienso que os he dicho. Muchas revelaciones esa tarde. Estoy aquí en medio sol. Pero estoy tranquilo. Hay un poco ruido del aire. Pero estoy en la paz y en la tranquilidad. Y acordaros. Que si bien en Cristo me voy con él. No porque me lo merezco. Pero porque llevo su palabra. Ahora. La fe. En la fe. Es Cristo que no la ha dado. Dios no la ha dado por Jesucristo. Es lo que yo puedo. Decirles. Dios. Amén. Con eso yo os digo. Que Dios os dé. Un día de descanso. De paz. De salud. que sude su amor y inteligencia si nos queda pasar poco a poco en esa tierra o menos que marchemos con él que lo obligamos con él venir a la gracia tirar la ley que es lo que no quiere el Señor Dios no quiere que te vayas con tu primer marido somos la esposa de Cristo y Cristo dice yo soy un Dios celoso no te pide nada todo lo hace él para ti para ti todo lo hace él él y te lo dice francamente yo no he venido para estar servido pero para serviros y entonces vámonos con él rezar que venga ahora somos millones de cristianos rezarle y pedirle que venga a buscarnos que son nuestros deseos de marchar con él se os digo muy buenas tardes que Dios os bendiga eso es guarde hasta pronto si Dios quiere que son nuestros deseos